Hola, mi nombre es Ana Cristina Jarrín, soy la directora de la escuela Clap Danza. Soy Gigi Leone, directora artística de Clap Danza. Yo voy a estar encargada de tus clases de ballet. Soy María Gabriela Infante y seré tu maestra de ballet. Soy María Antonieta Ochoa y soy una profesora de flamenco de los niveles Youth, Junior y C. Hola a todos, mi nombre es Isabel Ortega y soy la maestra del nivel de Babies. Mi nombre es Gabriela Larcón y voy a ser su maestra de flamenco. Mi nombre es Karen y yo voy a ser su maestra de Hip Hop. ¡Hola! Bienvenidas a su clase contemporánea. Yo soy su maestra, Cris Albañino. Hola chicas, mi nombre es Isabela García y yo voy a ser su maestra de Lirical. Hey dancers, it's Mr. Adam. I'm super excited to be sharing ballet with you from my living room here in New York City. Hola a todos, soy Gustavo Gómez y a partir de ahora voy a ser su profesor de TAP. Hola, soy Pilar Molina y soy su maestra de Jazz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.